El paro sube en 21.884 personas en agosto, su menor alza en este mes desde 2016. Así lo ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en lo que supone un aumento del 0,8% en términos porcentuales. Tras el ascenso de agosto, impulsado sobre todo por el sector servicios, el número total de desempleados se sitúa en 2.572.121 parados, su cifra más baja en un mes de agosto desde 2008. Por sectores, el paro solo bajó en agosto en la agricultura, con 2.337 desempleados menos. El mayor incremento mensual se lo anotaron los servicios, con 20.189 parados más, seguido de la construcción, que sumó 4.187 desempleados y de la industria, donde el paro subió en 2.995 personas. Respecto a afiliados a la Seguridad Social, durante agosto se perdió una media de 193.704 cotizantes respecto al mes anterior, debido sobre todo al descenso de la ocupación en la educación en más de 70.000 personas y al retroceso del empleo en construcción e industria, que contabilizaron 19.000 y 17.000 afiliados menos que en julio respectivamente.